Jesús dijo, entonces habrán señales en el sol, oscurecimiento global, calentamiento global, tormentas solares, por ejemplo, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y las olas. Angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán violentamente sacudidas. Lo que se está viendo ya a grandes luces son los albores de la etapa de la tribulación. Estamos viendo ya como de a poco todo queda organizado en el mundo para el surgimiento del anticristo y el nuevo orden mundial. Estamos viendo como la Unión Europea con su crisis económica está empujándola al mundo a la aparición del hombre de pecado y hijo de perdición. Esto que los sociólogos, que los diplomáticos y los políticos, los periodistas seculares, los artistas, los músicos, los actores, todos se llenan la boca utilizando la frase Y viene una nueva era, viene un nuevo orden mundial. Estas dos frases, nueva era y nuevo orden mundial, no es otra cosa que lo que la Biblia llama la gran tribulación o la tribulación. Un periodo de siete años de angustia en los cuales el mundo va a sobrevivir, sí, pero va a tener que dejar de lado O mejor dicho, traer consigo, la muerte de millones de millones de personas. Vienen desastres naturales de una calaña, un tamaño impresionante, de una gran envergadura. Millones de personas morirán en los futuros años. Los profetas de la Biblia describen que el planeta Tierra va a quedar casi desprovisto de habitantes. El profeta Zacarías se atrevió a decir de que dos terceras partes de la humanidad desaparecerán. O sea que de cada seis personas, cuatro tienen la muerte segurada. El mundo va a vivir su peor etapa de la historia en los próximos años. Millones de personas habrán perdido la vida, víctimas de estos desastres naturales que se van a agravar, se van a incrementar. Solo lo que estamos viendo hoy en día a través de la televisión y los medios de comunicación es, es el pequeño inicio, la pequeña muestra de todo aquello que sobrevendrá en el mundo luego del arrebatamiento de la iglesia. Lamentablemente este planeta está viendo incrementando el pecado, la maldad. Y la maldad trae consigo juicio de Dios y desgracia. Hay una ley que no ha cambiado. El Creador utiliza la creación para golpear a la criatura, la criatura más importante del ser humano. El Creador utiliza la creación para golpear, reprender a la criatura de tanta maldad. Los profetas de la vida y el mismo Mesías describen que en la tierra va angustia de la gente. Y eso es lo que se está viendo hoy. La gente vive en niveles de estrés, de desesperación, de angustia jamás antes vistos. La gente está viviendo al borde, al filo de la navaja. La angustia para el ser humano en este momento es tan grande. Hay expectación en cualquier momento, un terremoto, en cualquier momento un volcán entra en erupción. Un maremoto, una desgracia, un sismo y lo pierde todo de la noche a la mañana. La gente está viviendo en zozobra ante la violencia, la inmoralidad, la indecencia. Todo lo que está pasando en este mundo trae a la gente en angustia, en desesperación, en inseguridad, en miedo, en temor. Ahora hoy en día, en cosas tan pequeñas como las propias casas, la gente ya no sabe cómo proteger sus casas. Colocan alambres por aquí, barrotes por allá y de pronto no se dan cuenta. Han construido una propia cárcel en su propia casa. Tanto es el miedo a la inseguridad. El hombre está viviendo niveles de inseguridad jamás antes vistos en medio de esta sociedad. La maldad se ha incrementado en la tierra. Todos estos eventos proféticos son solamente el principio. Otra serie de eventos también se describen en Lucas capítulo 21, verso 11, página 76. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Gracias. Habrán grandes terremotos. Como lo dije en la conferencia anterior, y lo ratifico ahora. Los sismos, los movimientos terúricos en los últimos años, han cobrado mayor fuerza e intensidad, y son cada vez más consecutivos. Estamos hablando de 5.000 movimientos sísmicos por año. 5.000 movimientos sísmicos por año. Antes, cuando la tierra temblaba en 4 grados, 5 grados en la escala de Richter, se consideraba como un temblor de cuidado. Hoy en día, cuando la tierra tiembla en 4 o 5 grados Richter, parece inadvertido. Los temblores y los terremotos están superando tranquilamente los 7 grados en la escala de Richter. O en el caso del tsunami en Chile, alcanzaron, mejor dicho, sobrepasaron los 9.4 de la escala. Estamos viendo que cada día que pasan los terremotos son más agresivos, son más violentos. La tierra está sacudiendo. La tierra está en movimientos bastante intensos. Hoy en día, las fallas geológicas amenazan crear verdaderas desgracias, provocar verdaderas calamidades. Se teme que las fallas geológicas puedan desaparecer por lo menos una treintena, treintena de ciudades asentadas junto al océano pacífico. Las fallas geológicas en Estados Unidos podrían provocar que la ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, desaparezcan por completo. Se han calculado, se han hecho estudios profundos, geólogos, geofísicos. Están viendo cómo las placas tectónicas están en un movimiento tan intenso debajo de la superficie de la tierra, que temen que en cualquier momento se produzca un mega terremoto en los Estados Unidos. ¿Y sabe cuánto están calculando de alcance en caso de darse ese terremoto? Escuche. Están calculando los 12.4 grados de la escala Richter en ese terremoto. 12.4 en la escala Richter en el caso de terremoto. Si usted desea descansar, puede retirarse y salir de la conferencia. ¡Miren! El incremento ostensible de los temblores y terremotos y su violencia va a provocar auténticas desgracias. Las fallas geológicas a lo largo de la costa pacífica en Latinoamérica serían la principal causa de desgracia para los futuros años. Terremotos nunca antes vistos están a punto de suceder. Hoy en día se está escuchando cómo temblores violentos activan de inmediato las alertas de tsunami. La gente tiene que escapar como si fueran ratones cuando miran un gato. Tienen que escapar a cualquier escondrijo, buscar cualquier altura para tratar de sobrevivir. En cualquier momento los gobiernos se ven amenazados ante un tsunami. Las alertas de evacuación, los planes de evacuación y salvataje están siendo practicados por los gobiernos en caso de posibles terremotos. Definitivamente los gobiernos están invirtiendo millones de dólares para preparar a sus habitantes ante cualquier eventualidad sísmica. Pero déjeme decirle, no hay preparación que valga a la hora que la desgracia ocurre. Son tan contundentes las desgracias que toda previsión queda corta cuando la calamidad golpea. Es inútil la ayuda del hombre, es insuficiente. Cuando la naturaleza golpea con furia. Es en ese momento. Es en ese momento cuando la naturaleza golpea con furia. Que se demuestra una vez más que ante el juicio de Dios nada queda en pie.